Este año el enfoque es que tenemos que ser intensos y servimos a un Dios que es un Dios intencional. Y le puse como título a mi mensaje hoy día, Intencionalmente Libre. Para abrazar todo lo que Dios tiene para nosotros este 2023, necesitamos ser completamente libres. Necesitamos comenzar un año libre de cualquier cosa del pasado, de cualquier vestigio del pasado. Y quiero que podamos ir a la palabra del Señor. ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de la libertad? Génesis 2.15 dice así la palabra del Señor. El Señor Dios puso al hombre en el jardín de Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. Para que se ocupara y para que lo custodiara, lo guardara. Pero el Señor Dios le advirtió. ¿Puedes comer? Diga conmigo, libremente. Dígalo fuerte, libremente. ¿Puedes comer libremente del fruto de cualquier árbol del huerto? Diga conmigo, excepto. Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Si comes de su fruto, sin duda, morirás. Pregunta, ¿qué hizo el hombre? Puedes comer de todos, pero del único que no puedes comer, ¿qué hizo el hombre? Ahora, la culpa fue de la mujer, ¿sí o no? ¿Sabe por qué el diablo le habló a la mujer? Porque si le hablaba al hombre, la mujer no le iba a hacer caso. Pero como le habló a la mujer, Adán lo único que dijo, ya, ok. Como nosotros en la casa, ya, está bueno, está bien. Ah, es un chiste. Puedes comer, diga conmigo, libremente. Dios nos pone el primer fundamento de libertad. El mundo nos dice, puedes hacer todo lo que quieras. Pero la verdadera libertad no es hacer todo lo que queramos. La verdadera libertad es hacer lo que Dios quiere que hagamos en los límites que Dios ha provisto para cada uno de nosotros. ¿Sí? Lo que me gusta al comenzar, que dice que Dios lo puso en el jardín. ¿Quién lo puso? El hombre no se puso solo, sino que Dios que nos posiciona en una tierra fértil para poder cultivarla y para poder cuidarla. Yo anoté esto en mis notas. Lo que cultivo da fruto. Y lo que amo, cuido. Por eso Dios lo puso en el jardín y le dijo, quiero que hagas dos cosas. Quiero que lo cultives, quiero que trabajes la tierra, quiero que produzcas la tierra para que te dé un fruto, pero también quiero que cuides el jardín que te dé. También quiero que protejas el jardín que te di. También quiero que seas el guardián del jardín que te di. Mi hermano, mi hermana, usted y yo, Dios nos ha dado una tierra, Dios nos ha dado un jardín que es nuestra familia, que Dios no solamente tenemos que cultivarla, tenemos que cuidarla. No solamente tenemos que hacerla fructífera, sino que también tenemos que cuidarla. Diga conmigo fruto y amor. No es solamente dar fruto, es amar lo que Dios está amando. ¿Cuánto dicen amén? Y Dios me ha puesto en este jardín. Y si vamos más allá, Dios te ha plantado en este jardín, en esta iglesia, para que des fruto y para que cuides tu iglesia. Necesitamos trabajar en lo que Dios ha puesto en nuestras manos para poder cuidarlo y para poder amarlo. Diga, lo que amo, cuido. Hay cosas que descuidamos porque no las amamos, pero necesitamos amarlas para poder cuidarlas. Y Dios nos da el primer principio de libertad en la creación, el primer fundamento de cómo vivir en la libertad. Tienes libertad para comer todos los árboles excepto uno. Bueno, quiero decirte algo en esta noche. Dios siempre se reserva algo para él. En el Edén era un árbol. En todas las tierras Dios se reservaba al pueblo de Israel. Si lo traemos a nuestras finanzas, Dios se reserva al diezmo. Hoy, Dios siempre se reserva algo para él. Escúcheme bien, no porque lo necesite, sino porque quiere cuidar tu corazón. Dios siempre se reserva algo para él, para medir nuestro nivel de fidelidad. Y el mundo nos quiere dar esta idea. La verdadera libertad es que se nos suelten la trenza y hagamos lo que queramos. Pero la verdadera libertad en la Biblia no viene de algo, sino viene de alguien que se llama Jesús. En otras palabras, yo no soy libre para, yo soy libre de. Quiero que vayamos a la Biblia. Hebreos 13.5. Mire lo que dice la nueva versión internacional. Manténganse ustedes, pues ustedes son, perdón, Mateo 13.5. Manténganse, diga conmigo, libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen porque Dios ha dicho, nunca los dejaré, jamás los abandonaré. Manténganse libre, diga conmigo, de el amor al dinero. En otras palabras, no soy libre para hacer lo que quiero. Dios me da libertad para ser libre del amor al dinero. No soy libre porque, entonces, ahora que soy libre voy a tener dinero. No, yo soy libre del amor al dinero. El dinero no es malo. Lo malo es que amamos el dinero más que a Dios. El hacer riqueza no es malo. Lo malo es que ponemos a Dios, no por primera prioridad nuestra vida, sino que ponemos el dinero delante, antes que Dios. Creo que este versículo nos va a poder explicar mejor lo que quiero decir. Primera de Pedro 2.16. Dice, pues ustedes son, diga conmigo, yo soy libre. Pero a la vez, pues ustedes son libres, pero a la vez, son esclavos de Dios. Así que no usen su libertad como una excusa para hacer el mal. Siguiente verso. Respeten a todos, amen a sus hermanos en Cristo, teman a Dios y respeten. Uy, esa última parte no me gustó, pastor. La verdadera libertad no es ocupar la libertad para hacer lo malo, sino que usted y yo, toda nuestra vida, le tengo una noticia y quizás va a ser fuerte escucharla por usted, pero toda nuestra vida vamos a ser esclavos de algo. La diferencia es si somos esclavos al pecado o somos esclavos de Dios. Ustedes son libres, pero a la vez, son esclavos de Dios. A ver, somos libres o somos esclavos, pónganse de acuerdo. ¿Cuántos quieren ser libres? La verdadera libertad no es que llegas a un punto en tu vida donde puedes hacer todo lo que quieres. La verdadera libertad es que Cristo en nosotros nos da la libertad. Y cuando yo reconozco que ya no vivo yo, sino que ahora soy esclavo, ya no soy esclavo al pecado, ya no soy esclavo al dinero, ya no soy esclavo a la adicción a las drogas, ahora soy esclavo de Cristo Jesús. Ustedes son libres, pero a la vez son esclavos de Dios. Así que no usen la libertad como una excusa para hacer el mal. Respeten a todos, amen a la familia del creyente, teman a Dios y respeten al Rey. En otras palabras, no soy libre cuando peco, soy libre del pecado. Yo he escuchado mucho esta... Es que yo estuve mucho en la iglesia y en un momento me descarrié, se me soltaron las trenzas, me fui a Egipto e hice todo lo que siempre quise hacer. Te tengo una noticia. Si estando en la iglesia querías hacer las cosas que haces en el mundo, nunca entendiste el reino de Dios. Porque yo no soy libre cuando por ahora tengo libertad para pecar. No, Dios nos libra del pecado. Tenemos que entender que lo único que nos esclaviza es el pecado. Escúcheme bien, Romanos 6, 17, dice, no se dan cuenta de que uno se convierte esclavo de todo lo que decide obedecer. Uno puede ser esclavo del pecado, lo cual lleva a la muerte o puede decidir. Diga conmigo, yo puedo decidir. Obedecer a Dios, lo cual lleva una vida recta. Antes ustedes eran esclavos del pecado, pero gracias a Dios. ¿Cuánto pueden decir un fuerte gracias a Dios? Ahora obedecen de todo corazón las enseñanzas que les hemos dado. Diga conmigo, ya no soy esclavo del pecado, soy esclavo de Dios. Romanos 6, 22, dice, pero ahora quedaron libres del poder del pecado. Mi hermano, mi hermana, una vez que usted le entregó su vida a Cristo, en ese momento se activó la gracia sobre tu vida y quedaste libre del poder del pecado. Pero mire lo que sigue diciendo, y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva que Cristo nos da, la gracia que se derramó sobre tu vida y sobre mi vida. Nuestro pastor nos predicó un mensajazo en la mañana, si no lo ha escuchado tiene que escucharlo porque nos dijo a Pedro, Dios le llenó la barca y luego lo santificó y luego lo purificó. En otras palabras, no tienes que estar limpio para llegar a la iglesia, ven como quieras a la iglesia y aquí Dios te llena la barca, Dios te sana, Dios te restaura, Dios te levanta, Dios te purifica, eso es lo que pasa en la casa del Señor. Pero tenemos que entender que esta es la agenda del enemigo, que comiences a jugar con el pecado. Tarde que temprano, cuando comienzas a jugar con el pecado, a la larga el pecado terminará jugando contigo. Mi hermano, esto es tan fundamental y trascendental que lo entendamos, no soy libre para pecar, soy libre del pecado, soy libre de la necesidad, escúcheme bien, no soy libre para fumar, soy libre de la necesidad de fumar, no soy libre de poder hacer lo que yo quiero, no, ahora tengo el dinero que yo quiero, ahora Dios me bendeció, entonces como estoy en esto, ya nadie me puede decir nada, mientras más gracia Dios te da, mientras más bendición Dios te da, más responsabilidad Dios también te da, no somos libres para hacer lo que queramos, somos libres para vivir lejos del pecado, primero comenzamos jugando con el pecado, pero al final el pecado va a terminar jugando con nosotros, ¿cuál es la respuesta a la verdadera libertad? Juan 8.31 entonces Jesús le dijo a los judíos que habían creído en Él, si permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, conocer la verdad de Dios no me hace ser libre, permanecer en la verdad de Dios es lo que me hace vivir una vida en libertad, Jesús le está diciendo esto, les quiero dar un secreto, ustedes ya me conocen, ustedes de hecho le estaba hablando al pueblo escogido, le estaba hablando al linaje de Abraham y le dice esto, ustedes necesitan ser libres, conocerá la verdad y la verdad os hará libre, si permanecen en mi palabra y mis palabras permanecen en ustedes, ustedes van a ser completamente libres, ¿sabe lo que dijeron ellos? nunca hemos sido esclavos de nadie, ¿a qué le llamas que necesitamos libertad? y le sacaron a Abraham, somos linaje de Abraham, en otras palabras ninguñaron a Jesús y dicen ¿qué me vienes a hablar? si yo llevo años en la iglesia, ¿qué me vienes a hablar? si yo estoy sirviendo en la iglesia, ¿qué me vienes a hablar? si ya hice la escuela de liderazgo de servicio, ¿por qué tengo que ser libre? ¿qué me tienes que hablar? si llevo años en la congregación mi hermano, mi hermana, todos necesitamos ser libres de algo, todos necesitamos áreas de nuestra vida donde necesitamos libertad todos los días, todos los años, necesitamos ser libre de esta fantasía que el mundo nos ha dicho cuando tenga libertad voy a hacer lo que quiera, mientras más conoces al Señor, mientras más te acercas a la verdad de Cristo más fácil se te hace obedecer a Dios mientras más conoces su palabra mientras más permaneces en su palabra escúcheme hermano mientras más palabras necesitas menos consejerías necesitas mientras más intimidad tienes menos milagros necesitas porque la diferencia y la clave es no solamente conocer la palabra sino permanecer diga conmigo permanecer permanecer significa mantenerse firme permanecer es oír creer y obedecer diga conmigo oír creer y obedecer cuando yo escucho la palabra que permanezca en mi vida lo que tengo que hacer no solamente oírla no solamente creerla lo que hace que yo permanezca en la palabra es que esta palabra usted la obedezca obedecer a Dios se hace fácil cuando conozco a Dios a medida que lo hagas te encontrarás creciendo en intimidad con el Padre lo que nos va a conducir a una mayor libertad cuando más libre te vuelves más intimidad necesitas con tu Padre celestial no es Dios escúcheme bien Dios no nos limita Dios nos pone límites para preservar nuestra vida el tren mientras más alineado está al carril más velocidad toma mientras el tren más alineado esté al carril más velocidad va a tomar Dios el carril de un tren no es para limitarlo es para darle velocidad el carril de un tren no no es para frenarlo es para que pueda correr libremente y cuando Dios viene a ponerte un carril una ruta donde tienes que tomarla no es para frenar tu vida es para potenciar tu vida porque el quiere que avances a una mayor velocidad y hay muchas cosas que usted y yo no hemos entendido en procesos que hemos tenido pero Dios nos está diciendo mientras más alineado estén van a correr más fuerte y hay muchas veces que Dios nos ha tenido que alinear hay muchas veces que Dios nos ha tenido que corregir hay muchas veces que Dios nos ha tenido que decir no es por ahí es por acá en el momento no lo entendemos pero si lo obedecemos y lo creemos a través de la fe vamos a poder ver el beneficio de esa obediencia diga conmigo yo quiero ser libre ¿cuántos reconocemos aquí yo soy el primero en hacer lo que hay áreas de mi vida que necesitan libertad hay áreas de nuestra vida que necesitan ser libres de la necesidad de pecar de la necesidad de hacer lo malo puedes comer libremente de todo menos excepto de uno y esto es la trampa del enemigo Dios es malo porque no quiere que comas de ese árbol porque si comes de ese árbol vas a ser como él ¿cuál fue la estrategia que ocupó el enemigo para engañar al hombre y a la mujer? le señaló el árbol que no podían comer y creo que esto tiene que ser una revelación para todos el diablo no sacó a Adán y Eva del huerto simplemente señaló lo que no podía comer en otras palabras Dios ni siquiera te tiene que sacar de la iglesia para que peques simplemente te tiene que señalar lo que no puedes tocar libertad no es hacer todo lo que quiero libertad es que estoy tan pleno con lo que tengo que no necesito nada más por eso dice quédense libres del amor del dinero y contentense con lo que tienen porque Dios es justo y nunca los va a dejar desamparados pero ¿cuál es la estrategia del diablo? en vez de contentarme con lo que no tengo es mirar lo que tiene el de al lado y que en mi corazón comienza a haber envidia van a gloria y decir pero ¿por qué él y yo no? pero este año Dios nos quiere hacer completamente libres este año Dios quiere quitar todas las cosas que nos están frenando y nos quiere alinear al carril correcto para avanzar una vez más al propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros quiero que me me acompañen a Gálatas 2.20 Gálatas 2.20 la nueva traducción viviente dice mi antiguo yo ha sido crucificado ¿con quién? con Cristo ya no vivo yo sino que Cristo vive en mí así que así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí yo no tomo la gracia de Dios como algo sin sentido pues si cumplir la ley puede hacerme justo ante Dios entonces no habría sido necesario que Cristo muriera quiero hacer una pregunta teológica ¿por qué fue necesario que Cristo muriera? ¿por qué fue necesario que Cristo muriera? otra pregunta si Adán y Eva no hubiesen metido la pata ¿hubiese sido necesario que Cristo muriera? ¿me puedo bajar? el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario fue perfecto porque gracias a ese sacrificio usted y yo estamos sentados hoy día aquí pero si no hubiese sido por Abraham perdón si no hubiese sido por Adán y que comenzaron los dos con no hubiese sido por Adán y Eva quizás Cristo no hubiese sido necesario que muriera la cruz del Calvario porque la Biblia dice que Dios nos dio un nuevo y mejor Adán un nuevo y mejor pacto no bajo la ley sino bajo la gracia de Dios entonces cuando ellos pecaron usted sabe todo lo que pasó ¿verdad? puedes comer de todos los árboles pero de este no puedes comer ¿qué hicieron? comieron del que no podían comer dice que en ese momento sus ojos fueron abiertos y se dieron cuenta que estaban desnudos y dice que se taparon con hojas de higuera ¿verdad? bien hasta acá ¿verdad? Dios se acerca a ellos y les hace una pregunta ¿cuál fue la pregunta ¿dónde están? ¿no sabía Dios dónde estaban? ¿por qué se escondieron? ¿por qué Adán y Eva se escondieron de Dios? escúcheme bien ellos no se escondieron de Dios porque estaban desnudos ellos se escondieron de Dios porque se habían creído la mentira de la serpiente que les había dicho que Dios era malo si usted y yo creemos que Dios es malo cuando escuchamos su voz nos vamos a esconder pero si usted y yo se nos revela la bondad de Dios vamos a entender que cuando Dios nos llama no es para castigarnos es para cubrirnos por eso les preguntó ¿dónde están? Señor te escuchamos y tuvimos miedo porque estábamos desnudos y el amor del Señor una vez más se hace presente y le dice ¿quién te enseñó que era el miedo? no es que Dios no quisiera que comieran del árbol sino que Dios los estaba guardando de la maldad el árbol se llamaba el árbol del bien y del mal no era el árbol simplemente del bien era el árbol del bien y del entonces cuando probaron el fruto de ese árbol entendieron el bien pero también se les reveló el mal entonces Dios le dijo ¿quién te enseñó que es lo que estaba mal? ¿quién te enseñó que tenían miedo? ¿cómo puedes tener miedo si yo nunca te he enseñado a tener miedo? cuando escucharon la voz del Señor escúcheme bien porque esto es tremendo que lo entendamos mi hermano mi hermana porque por eso la gente no se acerca a la iglesia porque la gente allá afuera está pecando pero como le enseñaron que Dios era un Dios castigador no se quieren acercar a la iglesia pero cuando se le revela la bondad de Dios no se tienen que esconder simplemente se tiene que exponer ante la bondad del Señor porque Dios es bueno y su misericordia es para siempre escúcheme bien muchos de los que estamos aquí nos hubiésemos ahorrado varios años de pecar si hubiésemos entendido que Dios es bueno Dios es bueno y su misericordia es para siempre pero la gente tiene un miedo con acercarse a Dios porque creen que Dios los va a castigar que Dios les va a pedir cuenta por su pecado quiero que que puedan entender esto lo único que Dios les dijo donde están él no quería retarlos él no quería enrostrarles la cara él no quería sacarlos él no quería ¿saben lo único que quería hacer? era cubrirlos era guardarlos era protegerlos del mal que recién habían presenciado la verdadera libertad comienza cuando entiendo que Dios es bueno la verdadera libertad comienza cuando entiendo y tengo el entendimiento y tengo la revelación que Dios no está con el hacha esperando que yo me caiga para cortarme la cabeza Dios está esperando con una toalla si es que usted se cae y yo me caigo poder levantarnos poder secarnos los pies poder lavarnos poder cubrirnos con la sangre preciosa de su hijo Jesús denle un aplauso fuerte al Señor gloria a Dios gloria a Dios diga conmigo Él nos cubre por amor y conocerá la verdad y la verdad los hará libres ¿sabe lo que necesitamos? y me incluyo soy el primero en incluirme para recibir libertad es conocer más la verdad conocer más la persona de Jesús conocer más quién es Jesús para mi vida para tu vida ¿sabe por qué? porque Jesús dijo separados de mí nada van a poder hacer pero el que permanece en mí y mis palabras permanecen en ellos van a llevar mucho fruto quiero que pueda entender que hay una relación entre la libertad y la capacidad de llevar fruto usted nunca va a poder llevar fruto de la forma que Dios quiere que la lleve si no es verdaderamente libre en otras palabras Dios primero quiere hacerte libre a ti para que después puedas llevar frutos ¿sabe por qué? porque si nosotros no somos libres de verdad tus inseguridades y mis inseguridades se las vamos a estar compartiendo a todo el mundo la gente cree que con casándose los solteros creen que con casándose se van a acabar la tentación de pecar no tienen ni idea que se maximiza más ¿por qué? porque tenemos que entender que si nosotros no somos completamente libres de una inseguridad le voy a traspasar mi inseguridad a la persona con la que me voy a casar porque estamos tan traumados en algunas áreas y que simplemente la hemos tapado y no hemos dejado que el Espíritu Santo realmente haga una obra de transformación en nuestro corazón que nos casamos y creemos que se van a resolver todos nuestros problemas pero al casarse con las mismas inseguridades y con la misma orfandad vamos a traspasar esa inseguridad a la persona con la que nos casamos lo que tenemos que hacer es ser completamente libres usted y yo de la inseguridad de la falta de perdón de los traumas que este mundo nos ha cacheteado una y otra vez estoy seguro que todos los que estamos aquí llegamos por alguna herida del alma llegamos quebrantados de algún momento llegamos quizás con un matrimonio quebrantado quizás llegamos con una nueva oportunidad quizás llegamos con la empresa quebrada pero si Dios permitió que llegaras a este lugar no es que Él te quiere ser libre en algunas áreas Él quiere que puedas vivir tu vida en completa libertad no pastores que ya me cansé y ahora quiero vivir mi vida con libertad puedes vivir una vida de libertad en los parámetros que Cristo los ha establecido y a muchos de nosotros Dios nos está alineando una vez más al carril porque quiere que agarremos más velocidad quiere que te aliñes de tal forma que ninguna piedra en el camino pueda frenar todo el potencial que Dios ha declarado sobre tu vida lo que el enemigo estaba frenando en Adán y Eva era que iban a morir a su propósito porque comieron y no se murieron físicamente pero si se murieron en su propósito no hay nada peor que tener éxito en algo que Dios no me llamó a hacer el verdadero éxito es vivir en el centro de la voluntad de Dios y cuando nuestro pastor nos predicaba de Pedro decía que Pedro vio que se le llenó la barca y dice que el temor lo embargó dice que fue tan exuberante lo que pasó que el temor de Dios vino sobre la vida de Pedro y eso es lo que hace Dios con nosotros Dios nos bendice tanto Dios nos llena las redes tanto que no hay duda en otras palabras no hay duda de que Dios no está con nosotros porque Dios está contigo Dios está contigo en tu mejor temporada y Dios está contigo en tu peor temporada pero cuando Él te llene las redes asegúrate de que tu vida se llene de temor de que tu vida se inunde del temor del Señor el pastor decía en la mañana me daba risa porque dice que Dios le sanó la suegra a Pedro y eso no lo movió nada quizás le hubiese sanado la mamá pero le sanó la suegra pero el siguiente verso dice que le llenó las redes y esto fue lo que declaramos en la mañana y lo que profetizamos en la mañana que Dios este año iba a llenar nuestras redes Dios este año iba a llenar nuestra barca y Dios este año iba a darnos tan sobreabundantemente que nos iba a dar nos iba a envolver el temor del Señor nos iba a embargar el temor del Señor Dios puso al hombre en el jardín que suba el equipo por favor gracias que obediente Dios puso al hombre en el jardín y déjeme decirle algo Dios te plantó en este jardín Dios intencionalmente te plantó en esta iglesia Dios intencionalmente quizás te sacó del lugar en donde estabas pero permitió que llegaras aquí por un motivo y el motivo es que Dios quiere llenar tu barca y el quiere darte completa libertad a cada área de tu vida ahora esto es un proceso esto es un proceso no es que de la noche a la mañana vamos a tener toda la vida resuelta y vamos a ser libres de todo no 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 pero vamos en un proceso diga conmigo vamos creciendo vamos avanzando vamos teniendo libertad usted decide de quien es esclavo del pecado o del amor del Señor usted decide a quien va a servir al pecado o al Señor y así como en el huerto del Edén Dios le dio una nueva oportunidad al hombre pero pastor si lo expulsó del Edén como que Dios le dio una nueva oportunidad pero no lo mató no era un pecadito por ese pecado cambió el rumbo de la humanidad pero aún así Dios se acercó al hombre para resolver el problema a pesar de nuestros pecados a pesar de nuestros errores a pesar del desastre que hay en nuestra vida Dios se sigue acercando a nosotros Dios sigue extendiendo su mano de amor sobre nosotros Dios sigue hablándonos Dios sigue extendiendo su voz de misericordia su voz de gracia su voz de compasión y te está preguntando en esta noche dónde estás dónde estás porque te quiere reubicar una vez más en el carril te quiere ubicar una vez más en el camino correcto y por años y por años el diablo ha querido sacarte del carril pero sabe qué con altos y bajos no ha podido con altos y bajos no ha podido porque usted permanece aquí en la iglesia usted está aquí en la iglesia algunas veces con temporadas muy buenas con temporadas muy malas a veces que entre tongoy y los vilos pero permanecemos seguimos aquí en la casa del Señor Dios está trabajando en tu vida Dios está trabajando en tu jardín Dios está trabajando y Dios está quitando todo lo malo y cambiándolo por algo bueno cambiándolo por algo nuevo póngase de pie por favor y yo sé que este mensaje no saca mucho amén pero es el mensaje que necesitamos predicar a una iglesia que está a punto de entrar una nueva temporada necesitamos hablar de arrepentimiento necesitamos hablar de hacer lo correcto necesitamos hablar de llamar a lo bueno bueno a lo malo malo entendemos la gracia y la misericordia del Señor pero también como nuestro pastor habla en la mañana cada promesa tiene una responsabilidad y Dios te ha dado grandísimas promesas pero Dios demanda de tu vida y de mi vida que le sirvamos con todo el corazón que obedezcamos al Señor a los 16 años en una conferencia de jóvenes yo ya nací creado en las bancas de la iglesia pero a los 16 años en una conferencia de jóvenes un pastor estaba predicando y él dijo estas palabras necesitas casarte con Dios y él dijo déjate de estar pololeando con Dios déjate de estar de novio con Dios un día sí un día no un día lo amo otro día no lo amo un día peco otro día me santifico déjate de estar porque y dijo esto y esto fue lo que a mí me transformó dijo la Biblia dice que tenemos que ser fríos o calientes porque a los tibios Dios los vomita de su boca y yo le dije Señor lo único que te pido que yo no quiero que me vomites yo quiero rendir mi vida a ti y ese día fui al altar e hice un voto con el Señor y le dije Señor hoy me caso contigo hoy tomo una decisión radical de no volver atrás y de caminar en los planes que tú tienes preparados para mi vida y me acuerdo que yo le dije Señor yo sé que tus planes son mejores que mis planes así que yo te rindo mi vida a tus planes y haz lo que quieras con ellos ese día Dios me puso en el carril ese día yo me estaba me estaba dando una vuelta larga que me estaba torciendo me estaba saliendo del camino pero ese día Dios me tomó y me puso en el carril y cuando me puso en el carril comencé a avanzar comencé a avanzar comencé a avanzar comencé a avanzar algunos momentos con más fuerza que otros pero sigo avanzando sigo corriendo la carrera con paciencia hasta llegar al premio del supremiento llamamiento de Cristo Jesús y lo que estoy tratando de poner en tu corazón que nosotros no ponemos un estándar que nosotros no podemos hacer se puede se puede servir al Señor se puede vivir una vida alejada del pecado se puede cuesta horrores cuesta la vida pero se puede permanecer en el camino correcto se puede y es mayor el beneficio de la promesa que perder una promesa por un placer pasajero Dios esta noche te trajo para alinearte Dios esta noche te trajo para hacerte un balanceo y un alineamiento como que Dios lo puso en el taller lo levantó y está viendo todo lo que puede arreglar para cuando lo baje usted pueda andar a la velocidad que Dios quiere que ande a eso Dios te trajo esta noche vamos a adorar al Señor y mientras adoramos como ya es de costumbre en esta reunión y lo hacemos en esta reunión porque ya no hay otra reunión es un poquito más fácil pero todos tenemos áreas en nuestra vida que necesitamos entregarle al Señor y necesitamos libertad y necesitamos una alineación un balanceo completo para avanzar a todo lo que Dios tiene para nosotros levanta tus manos al cielo gracias Espíritu Santo gracias Espíritu Santo cada vez que nos acercamos tú te acercas a nosotros cada vez que nos rendimos tú nos levantas cada vez que te obedecemos tú nos abres los cielos y esta noche sopla tu Espíritu Santo sopla tu gracia redentera sopla esa gracia inmerecida Espíritu Santo ven y sopla sobre nuestros corazones ven y sopla sobre nuestros espíritus y ven a darnos completa libertad ven a traer libertad en el nombre poderoso de Cristo Jesús rendimos todas las áreas de nuestra vida vamos ríndete al Señor ríndete ríndete tú conoces tu vida tú sabes qué área necesita rendirle al Señor ríndete 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 oh nos humillamos delante de tu presencia nos humillamos delante de tu altar porque sabemos que solamente tú tienes el poder solamente tú tienes el poder para cubrirnos para guardarnos para sanarnos en el nombre de Jesús sopla Espíritu Santo sopla Espíritu Santo sopla tu aliento sopla tu vida oh la llenura de tu Espíritu Santo las cosas que no podemos hacer en nuestras fuerzas hazlas tú Señor hazlas tú Señor oh Espíritu Santo vivifícanos Espíritu Santo ven a darnos vida una vez más oh ven a darnos vida ven a darnos vida oh vamos ríndete delante la presencia de Dios es la gracia de Dios el Espíritu Santo que te está levantando te está poniendo en el carril correcto hoy te dice avanza 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 y Espíritu Santo desciende y vuelve nos a encender tu presencia con tu presencia y nos vuelve a hacer arder hoy necesitamos tu presencia aquí vamos iglesia dilo Espíritu Santo Espíritu Santo y nos vuelve a hacer y nos vuelve a hacer arder hoy necesitamos tu presencia hoy necesitamos Tu esencia Necesitamos Hoy necesitamos Tu esencia Hoy necesitamos Hoy necesitamos Tu esencia Levanta tus manos al cielo Deja que Él se mueva esta noche Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Sopla Espíritu Santo Llénanos Llénanos Sácianos de Ti Tú eres suficiente para nosotros Tú eres suficiente para nosotros No necesitamos nada más Tu presencia nos sacia Tu presencia nos vivifica Tu presencia Es la presencia de Dios La que nos da nuevas oportunidades Es Tu presencia Tu gloria Señor Tu gloria, tu gloria, tu gloria Tu gloria en el amor Oh, despierta nuestro Espíritu Despierta nuestro Espíritu A tu voz A tu voluntad Oh, Santo Espíritu Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya, aleluya, aleluya Dios está despertando la llama una vez más Dios está despertando tu Espíritu Espíritu Oh, Espíritu que hoy en estado dormidos A causa del pecado Despierta ahora en el nombre de Jesús Despierta ahora en el nombre de Jesús Despierta ahora y camina Camina hacia tu propósito Camina hacia tu destino Dios está enfrente de ti Dios está enfrente de ti Dándote un espacio Dándote una nueva oportunidad La gracia de Dios El poder de Dios se derrama Se derrama donde hay hambre Y sed de justicia La promesa es que seremos saciados Oh, sacianos 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 con tu bien Jesús Espíritu Santo Espíritu Santo Desciende Vuelve a hacerse Tu presencia Y nos vuelve a hacer arder Hoy necesitamos tu presencia aquí Hoy necesitamos tu presencia aquí Toma unos minutos ahí en tu lugar Y comienza a hacer una oración de arrepentimiento Si hay cosas que necesitas arrepentirte Este es el momento, es en el altar del Señor Donde Él no nos va a juzgar Donde Él no nos va a señalar Sino que nos va a cubrir nuestra desnudez Va a cubrir nuestra desnudez Va a cubrir nuestra debilidad Él se hace fuerte, fuerte en nuestra debilidad Y este es el momento mi hermano Arrepiéntete, arrepiéntete El reino de los cielos se ha acercado Arrepentidos y convertidos Se han borrado vuestros pecados Y vengan de la presencia del Señor Tiempos de refrigerio Tiempos de refrigerio Pero todo comienza cuando digo Señor Me arrepiento Me arrepiento ¿Me arrepiento Señor? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!